¿Qué le pasó en la cara a Jessica Newton? La reina madre reapareció para la conferencia de prensa del Miss Perú, pero luce un poco diferente. ¿Ustedes lo notan? Pero no, no me he hecho ningún retoque. Y si lo hubiese hecho, se los contaría, pero no. Y es que para el programa de Peluchín y Gigi, la Newton está un poco estirada. Hasta la compararon con el muñequito de Zou. ¡Uy, uy, uy! Pero bueno, hablando del Miss Perú 2024, que sonó por todos lados por sus exorbitantes precios, si no, mírenlo ustedes mismos. ¿Cómo se va a pagar entre 80 y 200 dólares por una sola entrada para ver a las Misses? Zona Platinum a 200 dólares o 740 soles. Zona VIP a 100 dólares o 320 soles. Zona Popular a 80 dólares o 296 soles. Lo malo es que Jessica Newton no quiere ofrecer ninguna promoción. Ya pues, Jessy, ten un poco de piedad de los peruanos. No, no hay ninguna oferta. ¡No! Y la verdad es que estoy muy agradecida con todas las personas que han comprado. Y aún falta confirmar el segundo artista invitado para el certamen que busca a la nueva reina internacional. Ya sabemos que el primero es Huayna, quien pondrá a bailar a todas las Misses. ¡Que muevan las caderas! Lo que causó sorpresa de esta conferencia de prensa fue el preámbulo a las preguntas de las reinas. Y es que una se olvidó hasta en dónde estaba parada. ¡No puede ser! Este hecho fue criticado por Peluchín y Gigi, quienes aseguran que las participantes reciben las preguntas. ¡Ya pues! Te dicen estas 20 preguntas, pueden venir, y tú ya te vas más o menos preparando. En fin, ya faltan pocos días para que conozcamos a la nueva reina. ¿Estará a la altura de la grandísima Janik Maceta? ¡Esperemos que sí! Ya sabemos que nadie puede reemplazar a nuestra Janik, pero estas chicas lo mínimo que pueden hacer es intentarlo y poder por fin traer la corona. ¿Y tú qué opinas?